hola qué tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo como ya habíamos hablado acerca del nuevo desbloqueo de la siguiente página de estilos adicionales ya habíamos analizado la skin de adhira y la skin de evi las dos estilos adicionales nuevos que hemos desbloqueado pues ya toca el turno del skin de viajero de la tormenta en su versión de blanco hielo que para mi sorpresa yo no yo no la tenía en cuenta y no lo había visto me parece que esta es la mejor me parece sabe parecía que la mejor era la negra pero viendo esta para mi gusto creo que es la mejor de todos los estilos de esta skin y me ha gustado mucho de verdad que me ha gustado mucho o sea igual creo que no es una skin como para pase de batalla porque le falta me parece que está muy simple para hacer pase batalla pero en especial esta de aquí me ha gustado más que las otras y creo que a la mayoría le va a gustar más también he dividido el vídeo en dos partes o voy a hacer dos vídeos para esto voy a hacer este vídeo donde estoy con la skin sin el casco y el siguiente vídeo donde ya no habrá intro sino solo el gameplay que estará la skin ya con el casco y sacaremos estos dos gameplay para que puedan ver tanto cómo se ve con la una versión sin casco y cómo se ve con la versión con casco nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más chau voy a ir a pin subido que acaba de hacer una cagada acabo de poder instalar el fall guys Bueno, vamos a intentar a ver cómo sale la partida No sale de buena una partida Igual no demora mucho, son 10... ya va a 10% O sea, menos de 10 segundos ya va a 10% Ya de resto que descargue, solo es la instalación Y ya la instalación no me ocupa internet Pero sí me está yendo pesadísimo, aquí está Me está yendo raro, raro, raro Siento raro, de verdad Ahorita acabo de hacer un paneo para allá Y me está yendo raro Oye, ¿y? ¿Y hasta qué hora, pues? Que alguien vino, creo, de mi árbol en la partida pasada Y se llevó el fruto, por eso es que me he dejado Una partida sin fruto Se llevó el fruto de mi esfuerzo Ahora sí, ¿dónde están? Uff, se salió así Ya estuvo, que valió, valió, virgo esta partida Aquí estáis Aquí estáis Así Aquí estáis El fruto de la ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto! Eso que me sorprendió porque pensé que estaba ahí al lado del otro Pero resulta que no ¡Que en el pastel! El pastel ¿Que moto hay aquí? ¡Ah! El Queimozo Que moto hay aquí Amelo Potencia, potencia Un muerto Esquil de Alibaba Esquil de Alibaba Esquil de Alibaba Un carnache Un carnache ahí ¿Estos son nuevos bots? O que digo Ok, ya un carnache Y uno de estos ya me los detecté en la partida pasada No sé si son nuevos bots O como hablamos El carnache Y el cuervo Cuervo pull creo que se llamaba El personaje que salió cuando Cuando salió la colaboración con Deadpool De las primeras colaboraciones De Fortnite en base de batalla En general, ¿no? Ay, aquí está Aquí está el Darth Vader Vale Ubicación Ah, no Es que no está Aquí no está Vader Está Estas son las ubicaciones Donde puede aterrizar, ¿no? En este caso En esta de aquí no ha aterrizado Pero puede haber aterrizado aquí Me llevo los splashes Me llevo los splashes Que le robo Que le robo Que le robo En este caso Que le robo Que le robo Que le robo me tenia jodido te escapas 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 y quieres te escapas 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 te escapas